Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un bizcocho borracho de café va a estar estupendo y los ingredientes son 250 gramos de azúcar 200 mililitros de ron blanco 100 gramos de mantequilla 50 gramos de harina 3 cucharadas soperas de café soluble 3 huevos 3 cucharaditas de levadura en polvo zumo de limón de un limón y 250 mililitros de agua lo primero que tenemos que hacer es derretir la mantequilla tiene que estar a fuego suave y antes de que se deshaga del todo lo quitamos del fuego ya con este calor ya lo apagamos el fuego y lo sacamos y ya se derrite ahora lo que hacemos es echar 3 cucharadas soperas de azúcar y también la harina y la levadura y se mezcla bien ya lo hemos mezclado bien y ahora vamos a batir los huevos vamos a batir los huevos ya lo hemos acabado de batir los huevos y ahora lo echamos a la mezcla y hay que mezclarlo muy bien ya lo hemos mezclado bien y ahora lo echamos en el molde tiene que estar bien extendido por todo el molde ya está bien extendido y ahora lo vamos a meter al horno ahora lo metemos en el horno el horno está preparado y precalentado a 200 grados y lo tenemos que bajar a 160 durante 20 minutos ahora mientras está en el horno el bizcocho lo que vamos a hacer es el almíbar echamos el ron el agua el zumo de limón el café soluble y el azúcar y esto tiene que hervir hay que moverlo bien y mezclarlo para que quede todo en su punto ya está hirviendo ya está hirviendo y ahora hay que dejarlo unos 5 minutos más o menos ya han pasado los 5 minutos se apaga del fuego y se retira para luego ya han pasado los 20 minutos y ahora vamos a ver si está hecho está hecho porque sale limpio ya lo sacamos lo dejamos ahí y ahora mismo lo vamos a bañar lo vamos echando según sale del horno y calentito el bizcocho para que chupe mejor casi lo vamos a echar mejor con una cuchara porque si no vamos a tardar mucho tiene un olor que pena que no estéis aquí está estupendo mirad amigos que bizcocho borracho hemos hecho hoy aquí os dejo este bizcocho borracho de café para quitaros las penas mirad que rico está aquí está de esponjoso estupendo mirad como sale el ron y el café bueno amigos espero que os haya gustado el bizcocho borracho de café que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós 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 adiós